Pasa el tiempo y yo sigo aquí Un hermano no se traiciona, la familia nunca abandona Pasa el tiempo y yo sigo aquí Un hermano no se traiciona, la familia nunca abandona Y yo no he cambiado Por más dinero, por más mujeres Que el envío no vive, con nosotros se muere Y yo no he cambiado Por más dinero, por más mujeres Que el envío no vive, con nosotros se muere Y yo no he cambiado Y ayer era un nene, ey Los problemas van y vienen, ey Pero esto es lo que me detiene Y yo, con mi Dios, siempre estoy agradecido Por todo lo que he logrado y he vivido Por todo lo que he llorado, por todo lo que he reído Por los hermanos que están y todos los que se han ido Ey, que desde el cielo me vigilan Momentos que el alma te mutilan Aquí estamos activos, tú nunca lo olvides Y espero que si puede nos cuide, ¿por qué? Eh, y espero que si puede nos cuide, ¿por qué? La familia nunca abandona Y yo no he cambiado Por más dinero, por más mujeres Que el envío no vive, con nosotros se muere Y yo no he cambiado Por más dinero, por más mujeres Que el envío no vive, con nosotros se muere Por más dinero, por más dinero, por más dinero Pazla el tiempo Y yo sí va Y yo sí va Y yo no me lo saco al sol Porque la puta abandona Pazla el tiempo Y yo sí va Y yo sí va Y yo no me lo saco al sol Porque la puta abandona Yeah El tiempo pasa, pasa y no se detiene Ya me estoy poniendo viejo Y ayer era un nene Los problemas van y vienen Pero esto es lo que me entretiene Y yo, con mi Dios Siempre estoy agradecido Por todo lo que he logrado y he vivido Por todo lo que he llorado Por todo lo que he reído Por los hermanos que están Y todos los que se han ido Que desde el cielo me vigilan Momentos que el alma te mutilan Aquí estamos activos Vos nunca lo olvides Y espero que si puedes nos cuides ¿Por qué? Eh Y espero que si puedes nos cuides ¿Por qué? Eh Eh Y espero que si puedes nos cuides ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!